a los demás, o políticamente hablando, el imbécil es él. Digo políticamente hablando, ¿vale? Que quede claro. Porque vamos a ver, dice, no, el límite es la Constitución, pero oiga, que su partido acaba de emitir ya, ya van dos comunicados y una rueda de prensa, al menos, de la portavoz del gobierno en funciones, la señora Cela A, donde dice que, o reconoce el PSOE, la postura del nacionalismo de que en Cataluña hay un conflicto político. No, mire usted, en Cataluña no hay ningún conflicto político. En Cataluña hay una cleptocracia política nacionalista que ha inventado, ha creado con el dinero de todos los españoles un problema que es subvertir la legalidad vigente. Y frente a eso, usted es la naturaleza de conflicto político lo que pasa en Cataluña, que es muy distinto. Y tener que recordar cosas tan obvias da mucha vergüenza, pero es necesario, a vida cuenta, del bajo nivel intelectual y moral en el que está instalado el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Porque si el límite es la Constitución, no se puede sostener a la vez que el límite es la Constitución y luego lanzar comunicados conjuntos con un partido golpista, por cierto, diciendo que en Cataluña hay un conflicto político. Porque cumplir la Constitución, que es lo que se hizo para parar el referéndum del 1 de octubre ilegal, por cierto, referéndum ilegal, eso no es un conflicto político. Cumplir lo que establece la Constitución no es un conflicto político. Por tanto, el no cumplimiento por parte de los nacionalistas de la Constitución es lo que ha creado, sí, un problema, pero no de naturaleza política. Y si no, ¿por qué su majestad el rey tuvo que salir dos días después, si mal no recuerdo, de ese referéndum nefasto e ilegal para decirle y recordarle a los catalanes que no están solos frente a los golpistas? Porque aceptar o blanquear...